Buen día, buenas tardes y buenas noches. Espero que estéis bien. He quitado el nuevo leyo, Zelda, Sky White Ball HD. Aquí continuamos, dejadme el antiguo capítulo que... Si os digo la verdad, todavía no sé cómo se soluciona esto. Pero lo más raro es esto, que es la diana esta que tiene el centro de fruta. No me lo creo, ¿en serio? Y yo ya tiré un capítulo y estaba todo el rato perdiendo el tipo, golpeándolos y quitar y al final era de esta manera. Pero claro, es que si se lo piensas bien, en las otras no tiene posición para pincharlo y aquí sí. No joder. No joder. Yo quería que era con el roboca abajo, pero claro, el capítulo también se rompía. Ah, mira. Bueno, por lo menos ya rápidamente, más rápido que yo, que no solucioné. Vamos a esperar que sepa de... el efecto este. Joder. Se han jodido los musiegos esto. Maricones, que soy una manada de maricones. ¿Cómo si hago? Venga. A fe y es pago. Me damos. Ay, Dios mío de mi alma. Buah. Esas son las manos que dimos en el capítulo ayer. Sí, porque tal vez que si no están... ¿Dónde están nuestros amigos allá? Venga, súbenos. Que hay dos manos aquí abajo. Ah, vale, que sí. Vale, 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 vale. Veo que tengo que ser yo por esto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo iba a lo hacer aquí, oles al suelo... Ah, es más nada, a ver qué ocurre. Pero claro, el problema es que es un 2 Vale, vale, vale Ya sabemos la zoom de mesetas, mano de lado Vamos De aquí Ya está Ah, vale Ahora lo puedo bajar con seguida Perfecto Oye Qué poderío, chaval Ya ventilado a esos motos sin pestañear Y ya puestos ¿Por qué no me rescatas? Eso estaba pensando ahora mismo, rescatarte, oye Eso mismo estaba pensado yo Es que por cierto Me parece que en ese sitio no hay que hacer nada No, no, porque aquel agujero yo creía que había que romperlo o algo Pero yo me da miedo que no No hay que hacer nada ahí Ya, detrás, detrás, ya hemos terminado ya Solo que siempre hace falta Ay, mira, aquí tiene gusto Agarra Agarra No llega, no llega No llega, no llega Entonces tengo que utilizar esto Yujuuu Me ha salvado No sé quién eres ni de dónde vienes Pero gracias Supongo que ahora has venido a buscar El tesoro, ¿no? Tesoro Ni te moleste disimular Solo puede haber una razón por la que estés aquí, chaval La famosa leyenda de la estatua de un miente ¿Verdad que sí? Oye, esos guantes que lleves están un poco raídos Diría yo ¿De dónde lo has sacado? Mira, vas a tener suerte Me has pillado genioso hoy Te voy a dar uno de mi colección Espérame aquí Genioso si te acabo de rescatar Jodido Lo normal es que me recompenses, ¿no? O me digas por lo menos gracias Ala, aquí tiene Han estado guardados un montón de tiempo en un cofre Así que están limpísimos Cuídalos bien, ¿eh? Son muy valiosos Buah, es nada, chaval Yo me voy a ir lagando Hasta más ver A ver que hay que entro A ver que lo encontramos aquí Ha cosido guantes mogumas Ni siquiera los propios mogumas se topan Con guantes de escabar De esta calidad a menudo Esto no suele servir para cavar hoyos Sino también para Abrir pasos bajo tierra Busca hoyos en lo que puedes meterte Ah, puedo hacer turnos bajo tierra Curiosas Anda, y aquí se puede meter Ataca Súper curioso esto, ¿eh? Espera un momentito, por favor Así me acomodo yo más Así aparto un poco la mesa para allá Y puedo moverlo yo y poco más Y ventas y darle un golpe a nada Claro, es que estas cajas son metálicas No son De madera Si no lo podía romper Digo yo Oye, chaval ¿Cómo están los guantes que te he regalado? Por cierto, si alguna vez quiero Observar la situación Superficie Pulsa ZL Me has oído ZL para superficie Con lo cual no olvidarlo Me voy a preguntar si golpeo esto Ah, que lo mando para allá No explota Menos mal Capaz que explota Se mide en mis narices Pero no Vale, ahora sí Estas copias son mías Ah, y puedo ir más rápido Mía, mía, mía Poder ir más rápido Vale Ahí va Esto es un hoyo sin más Vale Vale, vale, vale Vale, pues Vamos a enflear La lava esta Necesitamos una llave chica Para abrir aquella puerta Uno de estos dos hoyos Tíguese O bien O es mía ¿Qué es esto? Ah, vale Que aquí Es un botón Prácticamente Lleva el mecanismo Vale, vale, vale Ya tenemos las rejillas abiertas Pues subamos Y a ver, a ver, a ver Vale Un momento Que ya había visto Un enemigo arriba Y hablando de enemigos Mira Tenemos tres aquí No, tres, no Cuatro Mira, este Me da la espalda Por tomar Ah, el atajo Atajo Ya está Tengo el atajo abierto Bien, bien, bien A ver Va No quería atisbarlo Si afina Ah, bueno Ya Ahora mismo Están quietos Toma Pero qué No me pega que voy a ser otro aquí arriba Ah, flay es pago Y por cierto Aquí abajo hay un Aquí hay que haber un bugado o algo A ver No he salido Las flechas Perfecto Se me explotó una bomba esa En todas las naves Venga, un bugado A ver A ver si ahora consigo A ver Joder Joder No, eso es culpa mía Es culpa del sensor Ah, no Bien, bien, bien Esto sí Esto es lo que guía yo Victoria Perfecto También es un poco culpa del sensor Puedo dibujar tan mal ¿Viste que alguna vez se hacía Clown monster así? Eso no era yo Pero en fin A ver Se acabó de aquí Mira, a ver Una vez esto se vuelve un loco Perfecto Sigamos A otro Otro Que también por lo demás Ajá Lleva el momento justo Chaval No sé quién eres Ni del donde viene Pero tienes que liberarme De esta cadena Enseguida Luego Jolín Qué malo es Le voy a decir luego Para no decirle nada Te compensaré Si me liberas Te enseñaré El gran secreto De esta sala Esto será Esto está tan Plagado de tesor Que Hasta da miedo Mi información Es muy valiosa Bueno Me acabo de picar Coincidad Pero Pego 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 La cuestión Es Que te vas a quedar Ahí colgado Un poquito Un ratito Nada más Vale Aquí no se mete No se mete Más dentro Aquí sí Hace falta Abrir las Reladuras Estas No se mete No se mete No se mete No se mete Ah, mira, ahí otro Ah, claro, que si puso este ante Me quedo aclapado Claro, no me deja pasar ¿Pero esto que ir a por qué? Bien Porque si no me quedo aquí aclapado Vale, ahora tenemos que salir aquí Vale, ahora sí Ahora sí podemos salir Y las puertas con una tiguita abierta y otra cerrada Sí Y... Necesito una fruta de estas Ah, me llamo Vale Perfecto Un momento estaba pensando que no Que no, que te gustó este Otro liberado ¿Y este es un rubio? Sí, por fin soy libre No te muevo de ahí Por el momento me la quería escolar, eh Mira, aquí está Todito para ti No vea la panza de investigación que me pegué para conseguir toda esta información de alto secreto Pero esta vez mi pesquisa Pero esta vez mi pesquisa se han dado su fruto Estoy totalmente seguro ¿Está preparado? ¿Preparado? ¿En esta sala hay una habitación secreta? Bueno, pues ya lo sabes Lo único que espero a cambio que no le cuelta a nadie Que me he aclapado ¿Vale? Aclapado ¿Vale? Pues nada A buscar la puerta Pero acuérdate de lo que hemos acordado ¿Entendido? ¡Hala! Venga, chao Oh, oh Hola de nuevo, chaval Mira, aquí tu colega, ¿eh? Me echaba de menos, eh Jejeje Me has perdonado Pero he oído toda la conversación Mi colega es un poco bruto Y lamento que te haya estado molestando Si, hermano, todo lo que te contó es cierto No sé de dónde viene Pero percibo una corriente de aire en esta sala Seguro que la información de ese cofre te resultará útil A ver ¿Y qué hay en este cofre? ¿El mapa? Más que evidente ¿El mapa? Mira, nos quedan muchos mapas ya para coser las llamas a nada En esta sala hay una estancia oculta Dice que dentro de cierta pared hay una habitación escondida Pero las cuevas cercanas están tan llenas de bichos que no hay quien se acerque Aunque es posible que haya un tipo de pasaje secreto ¿Qué pasaje secreto se refiere a esto? ¿Qué pasaje secreto se refiere a esto? Y esto está justamente a este moga Este moga está Pues vamos a meter un bombazo Ya está Secreto revelado Como para pelear contigo, chaval Ha reventado el muro No te metas conmigo Que te meto una bomba en tu hoyo Y vamos, sales volando ¿Qué coño es eso? Se está oyendo algo Se está oyendo algo Ostras Ostras Un gusano de estos Uy Que te cojo ¿Qué? ¿Me está buscando? A ver Sigue caminando, jodido Sigue, 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 sigue Le falta un poco ya Quiero vencerlo 2.000 años más tarde Toma Ahora sí Ahora sí que te pillé Ahora sí Creo que no sería falta cargarse al bicho Para seguir avanzando Pero lo guía, ¿sí? Oh, que talé un poquito Es lo que hay A ver Que hay este cofre Ha cosido una llave pequeña Perfecto Sacamos de aquí Sacamos de aquí No hay nada No hay nada Ya está visto Sí Ven Voy a seguir echando un vistazo Por aquí ¿Vale? Además tengo que ir a darle Parte Al jefe Porque mi colega Ha salido por patas Sí, sí Ya se ha visto Ya que se Que se va a chupar De ahí Bueno Volvamos Que ya podemos abrir Aquella puerta Que ya hay Gracias Estamos A ver, que no esperen detrás de esta puerta No están, están ahí, están ahí arriba Venga, ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más que recibe un flechazo? Ay, bien, pues sí, aquí hay más Mira, 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 mira Alguno por aquí arriba Nadie se asoma Vale Pues, sigamos avanzando Aunque no hay... No, no hay corriente, ¿ves? No avanza la plataforma esta Así que hay que buscar forma de que eso te le... Es copa lava A ver, que dejo aquí Eso No hay ninguna gupia, vale, vale, vale A ver, desde aquí le puedo dar yo a la gana esa Para que no me esté molestando Muy bien ¿Y en los museos esto? Baja, que es hecho a gola Baja, es difícil a gola ¿Te imagina que le de? Ya, es que va Va a ser hecho un gola Oye, y la pataforma está un poco lejos Está un pelín lejos, ¿verdad? No puedo No puedo Ponerme encima de la pataforma No Con esto no puedo romperlo Ah, ya veo, ya Mira, otro moguma ahí Hay tanto tesoro por encontrar Que no doy abastos Vean como me vuelvo a pasar la noche entera buscando Vean, y tiene la mochila llena de rupias Y me cierra la puerta Pero, ¿por qué? ¡Ah! Un bicho verde horrible Ay, ¿cómo hablar? Conseguí seguirme hasta aquí Ahora tendré que despistarlo Esto Hola, jeje ¿Quién es que de este pueblo moguma enterrado? Es que aparezca sin problema Mientras no me bloqueé el paso No, por, por darse a claparme leche ¿De qué? No huye Toma Lo pillé Rayo, no hay manera Está bien, Meritno Puede coserme o asarme Y ya me da igual todo Un momento Esos guantes ¿No son esos los guantes favoritos de mi colega? Me las dio ¿Qué me estás contando? ¿De verdad que conoces a mi colega? Es que tú Me dirás Así enterito de verde Cualquier te Te habría tomado por un monstruo Hombre, pero mírate la cara Se ve que es un monstruo Lo joda Pero hombre No te me pongas así Que a groma Para compensar Para compensar Te regalé algo muy chulo ¿Vale? Espérame aquí Un segundo Aquí tienes Por cierto Al fondo de este Precipicio Hay un montón de monstruos Que aparecen Están buscando algo Tú también vas a Para allá Porque estén mucho cuidado Chaval Yo les haré Para informar Al jefe de la situación Y ya de paso Te abriré La puerta ¿Vale? Hala Hasta luego Muchísimas gracias Toma Una pieza de coasón Nos falta una más Para tener un coasón más Perfecto Ah, mira Ya se posó Ya se posó Ya se posó Pero por favor Dame caso Chensón Mío Y Llegamos a nuestro Destino Ok gente Pues creo que voy a ir dejando Este capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Si así Suscribiros Y dejar un buen like Que se agradece También he recordado Que tengo mi canal Mis redes sociales Abajo Al final de toda la descripción Y sin mucho más demora Me despido Hasta luego Nos cuidamos Acuidarse Perdón Chao Subtitulado 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 Subtitulado